El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que hay que ganarla. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la aplicación de la ley, nadie podemos estar en contra de la aplicación de la ley. Si las normas no son acordes a una realidad, cambiemos las normas, pero siempre dentro del marco convencional y constitucional. Ombudsman Luis Raúl González reprueba estrategia de seguridad de AMLO en entrevista. El Ombudsman Nacional dijo que la importancia de las declaraciones del presidente es que todos, todos, cumplamos con las disposiciones normativas. Y nadie puede alegar, ninguna persona, puede alegar que los derechos humanos son un obstáculo para el cumplimiento de la ley. En este sentido recalcó que la ley se tiene que aplicar en los ámbitos donde se tenga que aplicar. Nosotros siempre hemos buscado que, en la aplicación de la ley, o la aplicación del uso de la fuerza legítima del Estado, porque la Constitución prevé el uso legítimo de la fuerza, simplemente respeten los derechos humanos. La proporcionalidad, la racionalidad, un fin legítimo, eso es lo que tenemos que hacer. Se dijo a favor de que se busque cumplir la ley, y los primeros que tenemos que cumplirla somos los servidores públicos, y la sociedad también tiene que hacer su papel. Hay un principio básico del derecho, la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite. Y los y las ciudadanas pueden hacer todo, aquello que no les es prohibido.